Saludos, opositores, y sean bienvenidos a otro videotema del canal. En esta ocasión vamos a empezar con un tema que trata lo relativo al poder ejecutivo, ya que estudia tanto por un lado al gobierno, su elección, su composición, su organización, como por otro lado estudia la organización administrativa española con todos sus componentes, es decir, estudia la administración entendida de forma amplia. Bien, pues, ¿qué vamos a ver en este primer vídeo? Pues empezaremos a modo de introducción estableciendo las principales diferencias de cada órgano, del gobierno en primer lugar con su composición, su organización y demás aspectos relevantes, y por otro lado estudiaremos la administración desde un aspecto un poco más general, ya que en vídeos posteriores iremos viendo las peculiaridades que tienen los distintos órganos que la componen. Como siempre, si este contenido les ayuda para el estudio de vuestras oposiciones, apoyen el canal, visiten nuestra web, que os la dejo enlazada, donde encontraréis muchos más contenidos gratuitos que también os puede ayudar con el estudio, y, no me enrollo más, vamos con el estudio del gobierno y la administración. Como punto de partida, saber que, cuando hablamos del gobierno y de la administración, estamos hablando de dos órganos que en realidad conforman uno de los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, solo que cada uno lo hace desde un nivel y con capacidades o competencias distintas. Esos distintos niveles o esas distintas capacidades se hacen notar desde el articulado de la propia Constitución, al mencionar a uno y otro órgano. Por un lado, la Constitución en lo que al gobierno se refiere, en su artículo 97, establece que el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Y, en cuanto a la administración, artículo 103, que dispone que la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Así que, por lo que podemos extraer de estos dos artículos, es que dentro del poder ejecutivo, el gobierno es el que tiene la capacidad de dirección de la administración, o, como lo dice el artículo, dirige la administración civil y militar del Estado. De hecho, sin ir más lejos, los ministros, que forman parte del gobierno, son a la vez también titulares de los ministerios, que son los órganos administrativos superiores del Estado. Así que, de entrada, esas dos ideas fundamentales, que tanto el gobierno como la administración son el poder ejecutivo, y que el gobierno tiene la capacidad de dirección de la administración, y que la administración, con todos los órganos que la componen, es la que se encarga de la ejecución. Por eso dice el artículo, que sirve a los intereses generales con sometimiento a la ley y al derecho. En cuanto a la regulación, aparte del título cuarto de la Constitución, donde se regula de forma general ambos órganos, cada órgano, luego tiene su propia regulación legal. En el caso del gobierno, sería la ley 50 barra 1997, de 27 de noviembre del gobierno, y, para el caso de la administración, sería principalmente la ley 40 barra 2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ambas enlazadas también en la descripción. Bien, pues, ya hemos tratado de forma general, o hemos conocido, en qué posición se colocan cada órgano. Vamos a meternos ahora de lleno en cada uno de esos órganos de forma más concreta, empezando por el gobierno. Como ya hemos dicho, el gobierno es el órgano administrativo superior del poder ejecutivo, y es además el que tiene el poder de dirección. Vale, pues, teniéndose en cuenta, ¿cuáles son sus competencias? Pues, de forma genérica, son las que ya hemos dicho, las que están en el artículo 97, dirigir la política interior y exterior, la administración civil y militar, la defensa del Estado, y ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. En posteriores vídeos, iremos viendo cómo es el desarrollo o cómo se llevan a cabo esas competencias genéricas. Así que, por ahora, nos quedamos con estas. Y, en cuanto a la composición del gobierno, pues, dice el artículo 98 de la Constitución que el gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley. Bien, ¿y por qué dice el artículo de los vicepresidentes y matiza en su caso? Pues, porque puede haber el caso de un gobierno que no tenga vicepresidente. Por eso, el artículo lo menciona de esa forma. ¿Y cuáles son los requisitos, no?, para acceder a los cargos de gobierno? Pues, el apartado cuarto del artículo 98 dice que la ley regulará el Estatuto en compatibilidades de los miembros del gobierno. Esa ley, como ya hemos mencionado, sería la ley 50 barra 1997 del gobierno y regula la materia en los siguientes términos. Para ser miembro del gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme y reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la ley 3 barra 2015. Esa ley que menciona el artículo establece que son idóneos quienes reúnan honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia. Y menciona una serie de supuestos en los que se considera que no concurriría honorabilidad. Algunos ejemplos serían pues los que hayan sido condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad hasta que se haya cumplido la condena o los habilitados o suspendidos para empleo o cargo público durante el tiempo que dure la sanción. Eso es por mencionar dos ejemplos más claros, pero el artículo menciona muchos supuestos más de falta de honorabilidad que bueno, lo tenéis en el tema para quien lo quiera descargar. Bien, pues seguimos con el nombramiento y cese y dice el artículo 12 de la ley del gobierno que, apartado primero, el nombramiento y cese del presidente del gobierno se producirá en los términos previstos en la constitución. De ese tema nos encargamos en el siguiente vídeo. Seguimos avanzando. Apartado segundo, los vicepresidentes y ministros serán nombrados y separados por el rey a propuesta del presidente del gobierno. El nombramiento conllevará el cese en el puesto que, en su caso, se estuviera desempeñando, salvo cuando, en el caso de los vicepresidentes, se designe como tal a un ministro que conserve la titularidad del departamento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando se nombre vicepresidente a alguien que ya es ministro, pues no cesaría de ese puesto. Bien, cuando el cese en el anterior cargo correspondiera al consejo de ministros, se dejará constancia de esta circunstancia en el nombramiento del nuevo titular. Y también el artículo 100 de la constitución hace una mención al establecer que los demás miembros del gobierno serán nombrados y separados por el rey a propuesta de su presidente. Bien, y en cuanto al cese se refiere, la separación de los ministros sin cartera llevará aparejada la extinción de dichos órganos. ¿Y qué es eso de un ministro sin cartera? Pues es un ministro que no es titular de ningún departamento ministerial, pero que asume ciertas funciones gubernamentales, pues su cese conlleva el cese de ese órgano donde estuviera desempeñando esas funciones gubernamentales. Por su parte, la separación de los vicepresidentes del gobierno llevará aparejada la extinción de dichos órganos, salvo en el caso en que simultáneamente se designe otro presidente en sustitución del separado. Y por otro lado, la constitución establece en el artículo 101 el cese en bloque de todo el gobierno al determinar que, apartado primero, el gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la constitución o por dimisión o fallecimiento de su presidente. Apartado segundo, el gobierno cesante continuarán funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Del gobierno en funciones hablaremos un poco más adelante. Seguimos ahora con la suplencia de los miembros del gobierno. Artículo 13 de la ley 50 barra 1997. Apartado primero, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del presidente del gobierno serán asumidas por los vicepresidentes de acuerdo con el correspondiente orden de prelación y, en defecto de ellos, por los ministros según el orden de precedencia de los departamentos. Apartado segundo, la suplencia de los ministros para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia será determinada por real decreto del presidente del gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del gobierno. El real decreto expresará, entre otras cuestiones, la causa y el carácter de la suplencia. Apartado tercero, no se entenderá por ausencia la interrupción transitoria de la asistencia a la reunión de un órgano colegiado. En tales casos, las funciones que pudieran corresponder al miembro del gobierno durante esa situación serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente. Bueno, pues el artículo en este sentido es claro en los términos en que se expresa. Bien, pues seguimos con el régimen de incompatibilidades, artículo 14 de la ley. Los miembros del gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. En estos mismos términos también lo establece la Constitución en su artículo 98, apartado tercero. También, en el apartado segundo del artículo 14 de la ley, dice que será de aplicación asimismo a los miembros del gobierno el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado, que eso está regulado en el artículo 13 de la ley 3 barra 2015 de 30 de marzo de reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que lo que establece básicamente es una dedicación casi exclusiva al cargo y algunas excepciones a esa dedicación exclusiva, las cuales las tenéis en el apartado segundo de ese artículo 13 y también las tenéis mencionadas en el tema en pdf que os podéis descargar. Bien, pues toca el turno ahora de hablar de la figura del gobierno en funciones, regulado en el artículo 21 de la ley del gobierno, que en su apartado tercero dispone que el gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados y por razones de interés general, cuya acreditación expresa y lo justifique cualesquiera otras medidas. Por su parte, el apartado cuarto del artículo enumera una serie de facultades que no podrá ejercer el presidente en funciones como son a. Proponer al rey la disolución de alguna de las cámaras o de las cortes generales, b. Plantear la cuestión de confianza y c. Proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo. Y en cuanto al gobierno, apartado quinto, el gobierno en funciones no podrá a. Aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del estado y b. Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. Finalmente, también saber, apartado sexto, que las delegaciones legislativas otorgadas por las cortes se entiende al gobierno, pues quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales. Bien, pues sigamos viendo lo que en cuanto a organización y funcionamiento del gobierno se refiere. Comenzando por el apartado tercero del artículo primero de la ley del gobierno que dice que los miembros del gobierno se reúnen en consejo de ministros y en comisiones delegadas del gobierno. Esos dos órganos con sus peculiaridades los veremos en los siguientes vídeos. Seguimos, por tanto, avanzando con las normas que rigen el funcionamiento del gobierno, reguladas en el artículo 17 de la ley, que dice que el gobierno se rige en su organización y funcionamiento por la presente ley a 50.997 y por a los reales decretos del presidente del gobierno sobre la composición y organización del gobierno así como de sus órganos de colaboración y apoyo y b las disposiciones organizativas internas de funcionamiento y actuación emanadas del presidente del gobierno o del consejo de ministros. Vale, eso en cuanto a las normas que rigen su organización. Hablemos ahora de las competencias que cada miembro del gobierno ejerce. En cuanto a esas competencias ¿serían delegables? Pues sí, dice el artículo 20 que pueden delegar el ejercicio de las competencias propias a el presidente del gobierno en favor del vicepresidente o vicepresidentes y de los ministros b los ministros en favor de los secretarios de estado y de los subsecretarios dependientes de ellos de los delegados del gobierno en las comunidades autónomas y de los demás órganos directivos del ministerio y también son delegables a propuesta del presidente del gobierno las funciones administrativas del consejo de ministros en las comisiones delegadas del gobierno. Por el contrario no son en ningún caso delegables las competencias atribuidas directamente por la constitución las relativas al nombramiento y separación de los altos cargos atribuidas al consejo de ministros las atribuidas a los órganos colegiados del gobierno con la excepción prevista en el apartado segundo de este artículo y las atribuidas por una ley que prohíba expresamente esa delegación. Bien, pues seguimos repasando artículos importantes de cara a las preguntas TED y otro artículo relevante sería el artículo 24 de la ley. ¿Y por qué es relevante este artículo? Pues porque establece la forma y la jerarquía de las disposiciones y resoluciones del gobierno y de sus miembros al señalar que las decisiones del gobierno de la nación y de sus miembros revisten las formas siguientes reales decretos legislativos y reales decretos leyes las decisiones que aprueben respectivamente las normas previstas en los artículos 82 y 86 de la constitución de estas normas ya hablamos en otro vídeo donde tratamos la elaboración de las leyes que lo tenéis en el canal. Por debajo de esas normas tendríamos a los reales decretos del presidente del gobierno que son las disposiciones y actos cuya adopción venga atribuida al presidente. Seguimos con los reales decretos acordados en consejo de ministros que son las decisiones que aprueben normas reglamentarias de la competencia de éste y las resoluciones que deban adoptar dicha forma jurídica acuerdos del consejo de ministros que son decisiones de dicho órgano colegiado que no deban adoptar la forma de real decreto acuerdos adoptados en comisiones delegadas del gobierno que serían las disposiciones y resoluciones de tales órganos colegiados estos acuerdos revestirán la forma de orden del ministro competente o del ministro de la presidencia cuando la competencia corresponda a distintos ministros y por último las órdenes ministeriales que serían las disposiciones y resoluciones de los ministros que cuando esa disposición o resolución afectara a varios departamentos ministeriales revestirá la forma de orden del ministro de la presidencia dictada a propuesta de los ministros interesados por otra parte el apartado segundo establece que los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía en primer lugar las disposiciones aprobadas por real decreto del presidente del gobierno o acordadas en consejo de ministros y segundo disposiciones aprobadas por orden ministerial bien pues siguiendo un poco más con la organización del gobierno vamos a repasar ahora sus órganos de colaboración y apoyo y en primer lugar tendríamos a los secretarios de estado estos son órganos superiores de administración general del estado directamente responsables de la ejecución de la acción del gobierno en un sector de actividad específica de un departamento o de la presidencia del gobierno actúan bajo la dirección del titular del departamento al que pertenezca es decir bajo la dirección del ministro y cuando estén adscritos a la presidencia del gobierno actuarán bajo la dirección del presidente seguimos con la comisión general de secretarios de estado y subsecretarios que estará integrada por los titulares de las secretarías de estado y por los subsecretarios de los distintos departamentos ministeriales asistirá igualmente el abogado general del estado y aquellos altos cargos con rango de secretario de estado o subsecretarios convocados por el presidente por razón de la materia en el que se trate en cuanto a la presidencia de la comisión general de secretarios de estado y subsecretarios corresponde a un vicepresidente del gobierno o en su defecto al ministro de la presidencia la secretaría será ejercida por el subsecretario de la presidencia y las deliberaciones de este órgano serán reservadas en cuanto a sus competencias corresponde a la comisión general de secretarios de estado y subsecretarios el examen de todos los asuntos que vayan a someterse a la aprobación del consejo de ministros excepto los nombramientos ceses ascensos a cualquiera de los empleos de la categoría de oficiales generales y aquellos que excepcionalmente y por razones de urgencia deban ser sometidos directamente al consejo de ministros y también le corresponde el análisis o discusión de aquellos asuntos que sin ser competencia del consejo de ministros o sus comisiones delegadas afecten a varios ministerios y sean sometidos a la comisión por su presidente otro órgano de apoyo sería el secretariado del gobierno que es un órgano de apoyo del consejo de ministros de las comisiones delegadas del gobierno y de la comisión general de secretarios de estado y subsecretarios se integra en la estructura orgánica del ministerio de la presidencia tal y como se prevea en el real decreto de estructura de ese ministerio el director del secretariado del gobierno ejercerá la secretaría adjunta de la comisión general de secretarios de estado y subsecretarios y en cuanto a sus funciones en el artículo 9 de la ley hay una larga lista entre las que destacarían la asistencia al ministro secretario del consejo de ministros el archivo y custodia de las convocatorias órdenes del día y actas de las reuniones velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del gobierno y que deban insertarse en el boletín oficial del estado y algunas funciones más de asistencia al ministro de la presidencia y el último órgano que vamos a ver son los gabinetes que son órganos de apoyo político y técnico del presidente del gobierno de los vicepresidentes de los ministros y de los secretarios de estado realizan tareas de confianza y asesoramiento particularmente los gabinetes prestan su apoyo a los miembros del gobierno y secretarios de estado en el desarrollo de su labor política en el cumplimiento de las tareas de carácter parlamentario y en sus relaciones con el resto de las instituciones y la organización administrativa bien pues una vez vista la forma de organización que tiene el gobierno vamos ahora a ver un aspecto importante que es la relación entre el gobierno y las cortes generales y es importante en tanto que regula la relación entre dos poderes del estado el poder ejecutivo y el poder legislativo y que precisamente por esa relevancia está regulado en un título de la constitución el título quinto que llevaría por rúbrica eso mismo de las relaciones entre el gobierno y las cortes generales y desarrolla toda una serie de actuaciones que el gobierno realiza para con las cortes generales por ejemplo y partiendo del primer artículo del título quinto de la constitución el artículo 108 dice que el gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el congreso de los diputados que nos dice la forma de responsabilidad del gobierno en su conjunto entre las cámaras o artículo 109 las cámaras y sus comisiones podrán recabar a través de los presidentes de aquellas la información y ayuda que precisen del gobierno y de sus departamentos y de cualesquiera autoridades del estado y de las comunidades autónomas artículo 110 que regula la comunicación entre los órganos estableciendo que las cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del gobierno y por otro lado los miembros del gobierno tienen acceso a sesiones de las cámaras y a sus comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas y podrán solicitar que informen ante los mismos funcionarios de sus departamentos artículo 111 siguiendo en esa misma línea apartado primero el gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las cámaras para esta clase de debate los reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal y apartado segundo toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la cámara manifieste su posición luego están los artículos 112 113 y 114 que los veremos en el siguiente vídeo cuando tratemos la figura del presidente del gobierno ya que estos artículos regulan tanto la cuestión de confianza como la moción de censura que son las formas de cese del presidente del gobierno por eso lo dejamos esos artículos pendientes para estudiarlo cuando estudiemos la figura del presidente y seguimos con el artículo 115 que dice que el presidente del gobierno previa deliberación del consejo de ministros y bajo su exclusiva responsabilidad podrá proponer la disolución del congreso del senado o de las cortes generales que será decretada por el rey el decreto de disolución fijará la fecha de elecciones esta propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura y no procederá a una nueva disolución antes de que transcurra un año desde el anterior salvo lo dispuesto en el artículo 99 apartado 5º de la constitución que ese es el apartado que regula el supuesto en el que cuando ningún candidato obtiene la confianza del congreso para ser embestido como presidente del gobierno y el rey es el que disuelve las cámaras y por último artículo 116 que regula los estados de alarma excepción y sitio en los siguientes términos apartado primero una ley orgánica regulará los estados de alarma excepción y sitio y las competencias y limitaciones correspondientes esa ley es la ley orgánica 4 barra 1981 de 1 de junio de los estados de alarma excepción y sitio bien pues veamos ahora detenidamente la relación entre el gobierno y las cortes a los diferentes estados para el estado de alarma este será declarado por el gobierno mediante decreto acordado en consejo de ministros por un plazo máximo de 15 días dando cuenta al congreso de los diputados reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo el decreto determinará el ámbito territorial a que se extiende los efectos de la declaración bien pues vamos con el estado de excepción que será declarado por el gobierno mediante decreto acordado en consejo de ministros previa autorización del congreso de los diputados la autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo el ámbito territorial a que se extiende y su duración que no podrá exceder de 30 días prorrogables por otro plazo igual con los mismos requisitos y por último el estado de sitio que será declarado por la mayoría absoluta del congreso de los diputados a propuesta exclusiva del gobierno el congreso determinará su ámbito territorial duración y condiciones y para acabar con las relaciones entre el gobierno y las cortes generales unas reglas finales en cuanto a los estados anteriores serían que no podrá procederse a la disolución del congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo quedando automáticamente convocadas las cámaras si no estuvieran en periodo de sesiones y su funcionamiento así como el de los demás poderes constitucionales del estado no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados otra regla es que disuelto el congreso o expirado su mandato si se produjere algunas de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados las competencias del congreso serán asumidas por su diputación permanente y la declaración de los estados de alarma excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del gobierno y de sus agentes reconocidos en la constitución y en las leyes bien pues ya hemos visto y de forma amplia todo lo relativo en cuanto al gobierno se refiere y vamos ahora con unos apuntes sobre el otro órgano de que trata el vídeo y que también forma parte del poder ejecutivo que es la administración simplemente vamos a repasar aquí algunos artículos de la constitución porque lo que respecta a su organización y estructura eso lo veremos más en profundidad en los siguientes vídeos cuando estudiemos la organización de administración española por tanto los artículos de referencia de la constitución que trata la administración son los que van desde el artículo 103 al 107 que los vamos a ir desgrosando uno a uno bien artículo 103 principios de actuación y organización de administración apartado primero la administración pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia jerarquía descentralización desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y el derecho apartado segundo los órganos de la administración del estado son creados regidos y coordinados de acuerdo con la ley y apartado tercero la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad las peculiaridades del ejercicio de su derecho a su indicación el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones artículo 104 que trata de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que también forman parte de la administración y por ello son parte del poder ejecutivo de hecho son la expresión más fuerte de ese poder ejecutivo del estado pues dice el artículo que apartado primero las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo la dependencia del gobierno tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana y apartado segundo una ley orgánica determinará las funciones principios básicos de actuación y estatutos de las fuerzas y cuerpos de seguridad bien pues seguimos con el artículo 105 que trata de las relaciones de la administración para con los ciudadanos y establece que la ley regulará a la audiencia de los ciudadanos directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten b el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del estado la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas y c el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos garantizando cuando proceda la audiencia el interesado seguimos con el artículo 106 que regula el control de la administración por parte de los tribunales y señala el artículo que apartado primero los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican apartado segundo los particulares en los términos establecidos por la ley tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos y por último el artículo 107 que menciona al consejo de estado como el supremo órgano consultivo del gobierno y hace una reserva de ley orgánica en cuanto a la regulación de su composición y competencia y bueno amigos hasta aquí este primer vídeo introductorio del gobierno y la administración ha quedado un poco extenso pero se han abordado todos los aspectos importantes de cara al estudio para las oposiciones en los siguientes vídeos seguiremos repasando de una forma más concreta algunos órganos relevantes tanto para el gobierno como son el presidente o el consejo de ministros como de la administración como es su estructura orgánica y los distintos miembros que la componen como siempre si estos vídeos les sirven y les ayudan para el estudio de vuestras oposiciones apoyen el canal y visiten la web para descargar más contenidos gratuitos que os faciliten el estudio y sin más un saludo mucho ánimo y a seguir estudiando un saludo y a seguir